Vamos a determinar la elipse que tenga estos elementos, la ecuación de la elipse Centro en 3,1, o sea que ya sea el valor de H y de K Vértice en 3, menos 2 O sea que la distancia desde este hasta este Es lo que llamamos B Entre centro y vértice es A si es horizontal y B si es vertical O sea que este dato, B, me indica que B vale 1, 2, 3 No hago cuentas, no invento nada raro Y la excentricidad es el semieje mayor sobre, perdón, C, la distancia focal sobre el semieje mayor Ahora, si yo tengo el centro acá y el vértice acá Tengo que tener los focos en esta recta Un foco por acá, este es el centro y el otro foco por acá Quiere decir que el lado mayor que uso para esto es B y no A Entonces ya tengo B y puedo calcular C Yo sé que la excentricidad vale 1 terzo y es igual a C sobre B que vale 3 Conclusión, medio obvia, C vale 1 Si C vale 1 y este es el foco Voy a tener así, mira El vértice está acá abajo 3 para arriba está el otro vértice Va a ser un elipse así De eje vertical Esto es A Esto es C Del centro al foco es C Y esto es el semieje mayor Que también es esto, pero esta dimensión coincide con esta Conclusión, tengo La ecuación que sale del teorema de Pitágoras Que B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado ¿Tenía el valor de A? No, es lo que tengo que calcular Tengo el de B 3 3A al cuadrado es igual a A al cuadrado más 1 al cuadrado 9 menos 1 es igual a A al cuadrado O sea que A es la raíz de 8 Bueno, ¿qué me falta ahora? Tengo A, tengo B, tengo el centro No me falta nada X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1 Es sustituir ahí y listo H dijimos que es 3 Me queda X menos 3 al cuadrado dividido A al cuadrado vale 8 Más Y menos K La otra coordenada del centro es 1 Y menos 1 al cuadrado sobre B al cuadrado es 9 Ya tengo la ecuación Sale directamente y no tiene ninguna historia A ver si pedí algo más el problema Listo, se acabó el problema ¡Gracias! Gracias.